Somos de las doce, nos fuimos de roce Hoy voy a los locos, ustedes me conocen Nadie donde tengo, pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, los pesanta José Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar a la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillo Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica Eh, 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 eh Sigue la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me tocó seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir Las botellas llegando y no las pedí Sola en la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para que me invitan, pa que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Solo a la casa ya están todas solitas Si saben cómo uso, para que me invitan, pa que me invitan Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasarla rico Como te explico, no me complico A mí me gusta pasarla rico Yo no me complico Yo no me complico Yo no me complico